¡Gracias por ver el video! ¿Ya vas a acabar? ¿Ya te rebasé? ¿Ya se han de ver cansados los personajes? ¿Qué tanto trabajo? ¿Más el tuyo, Siano? ¿Eh? ¿Que más el tuyo? Sí Y mis dedos también ¡Aaah! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Siano! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Solo tenemos 14 minutos. ¡Vamos, tío! ¡Mira! ¡Hasta ayudándote! ¡Vamos, tío! ¡Corre, tío! ¡Suscríbete! Mira, ven, voy a construir una escalera, ¿ok? Y tú la... No, quédate abajo, tonto. Cuando yo te diga, la destruyes con el pico, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ok. Ya, ahora, destruyelo. Tengo que ser preparado para el momento, ¿eh? ¡Curre, tío! ¡Guau!